hola mis amores fabulosas y fabulosos como están ustedes bueno pues en este momento que estoy haciendo este vídeo aquí ya van a ser las nueve de la mañana yo me imagino que ahorita ustedes están en el quinto sueño bueno pues yo les deseo que cuando ustedes se despierten se despierten lleno de buenas vibras lleno de salud que dios lo colme de bendiciones salgan afuera si están si están en el interior de venezuela salgan al patio al fondo al porche miren al cielo respiren profundo denle gracias a dios por lo bueno y por lo malo porque dios aprieta pero no ahorca de nosotros mismos todo el bienestar y es de nosotros depende de nosotros como podamos afrontar y como podamos ver lo positivo de la vida así que bueno levántense con muchas bendiciones tómense su cafecito yo voy ahora mismo para dublín porque me toca retocarme las cejas y quiero decirle que los quiero mucho gracias por el apoyo ayer estaba un poquito medio pachucha pero ustedes siempre dándome el apoyo gracias por todos los que me dijeron que siguiera adelante que pues yo les caía bien y que a pesar de que siempre las cosas están mal tiene que haber algo bueno que también que hablar no entonces pues bueno gracias por esos ánimos que me dieron los quiero burda y un montón nos vemos en dublín dentro de una solita porque voy rumbo para allá